Bueno, bienvenidos a la primera presentación de un análisis integral sobre los balances energéticos, agullas hídricas y de carbono de una planta de biogás realizado en Argentina, gracias al apoyo de la empresa Bioelectron. ...que realizó el mismo de diferentes institutos del INTA y consultores externos como Sebastián Galbucera y Leila Jain, que también han colaborado en este... Nos centramos en el mismo, primariamente en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero para una planta que está concebida para la generación de energía eléctrica y térmica, y también está ligada a una planta de biocombustibles de primera generación de etanol a partir de almidón de maíz, lo cual lo hace extremadamente... En primer término, comentar la decisión tomada de hacer un análisis por producto, no ser uno organizacional, definida así la huella de carbono como la totalidad de los gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto del producto. Para llegar a esta, y las fotos de fondo que vamos viendo son parte de los equipos y de la materia prima que se está empleando en la planta. Empleamos el análisis del ciclo de vida, que es un procedimiento de evaluación de todas las cargas energéticas ambientales correspondientes al proceso o actividad que se está analizando. Para ello, se identifican los materiales, la energía utilizada y todo lo que son descartes liberados al ambiente. Esto fundamentalmente requiere un acuerdo con el demandante, que en este caso es la empresa bioeléctrica, donde se fijen los límites del ciclo de vida, de dónde hasta dónde y qué entra y qué no entra dentro del análisis, incluyendo la extracción, el tratamiento de la materia prima, la fabricación, el transporte, la distribución, etc. Por eso, las partes fundamentales del método que fuimos y venimos recorriendo con las diferentes empresas en Argentina desde el INTA, es definir en forma conjunta los objetivos, los límites del sistema, luego encarar una de las tareas más arduas y que más tiempo llevan, que es el inventario, o sea, la cuantificación rigurosa de todos los flujos de entrada y de salida del sistema, lo que se denomina en inglés el Life Cycle Inventory, el CI. La siguiente etapa es la evaluación de impactos, el Life Cycle Impact Assessment, y, por último, la interpretación y evaluación de dichos niveles. Bien, como niveles de precisión, podemos diferenciar tres, el nivel 1 o tier 1, cuando hay datos nacionales, cuando utilizamos factores de emisión por defecto de tablas internacionales, el nivel 2, cuando utilizamos factores de emisión y datos nacionales o subnacionales, y el 3, cuando ya tenemos modelos ajustados para la propia actividad de simulación, calibrados en condiciones locales, y podríamos llegar a utilizar eso. Un aspecto muy importante es cómo yo apropio las cargas ambientales y energéticas de la actividad que estoy analizando, y ahí hay tres criterios fundamentales que se adoptan a nivel mundial, uno es el de balance de masas, o sea, yo divido las cargas ambientales en función del rendimiento real en peso de cada una de las etapas, la segunda es el contenido energético, que es el que toma la directiva de la Unión Europea para evaluar los biocombustibles en general, entonces ahí tomamos el contenido, la masa y el contenido energético de cada uno de los productos, o finalmente podemos aplicar a esa masa el precio de mercado de cada uno de los productos, y hacer esta división por precio de... Entonces, bueno, el objetivo y el plan que trazamos era desarrollar un calculador, incorporando todas las etapas del proceso, desde la generación de la materia prima que se estaba empleando en la planta de biogás, hasta la disposición final de los efluentes, contemplar la trazabilidad de los datos de cultivo a campo, de manera a lograr una buena representatividad, y los cálculos de reducción de emisiones con respecto a valores testigos de gas natural de Argentina, según la última comunicación bianual, el BUR 2014, así como la emisión promedio de ascentivos. Y finalmente, encarar el estudio integral energético a fin de obtener el retorno energético comúnmente denominado heroico. ¿De qué herramientas metodológicas nos valemos para realizar este tipo de estudios? Fundamentalmente, la base está tomada en los calculadores de la información contenida en las directivas del IPCC 2006 para inventarios nacionales de gases de invernadero, en cuanto a guías de distribución de emisiones, tomamos la EB50 de la Junta Ejecutiva de Desarrollo Limpio, la metodología sobre línea de base y monitoreo, y también ideas que provienen de la Directiva 2009 de la Unión Europea en general para biocombustibles. El calculador que desarrollamos está armado sobre planillas Excel. En este caso, es un calculador que tiene 36 páginas relacionadas, cuenta con la totalidad de la información de referencia, contiene todas las planillas de ingreso y de sensibilidad, e incorpora el análisis de mercado externo y nacional. El esquema del calculador podemos dividirlo en un índice general, un esquema de procesos, una planilla de carga de datos, y una hoja de resultados y gráficos que nos permiten visualizar rápidamente. La estimación básica de emisiones la tomamos de la fórmula contenida en la Directiva Europea, en la cual contempla las emisiones procedentes de la extracción de cultivo, el transporte, si hay reducciones de emisiones consecuenciales sobre el tema de la electricidad excedentaria y vendida a la red, lo mismo que emisiones que podríamos atribuir a captura y retención de carbono en suelo. Bueno, para cada uno de nuestros conceptos lo que se hace primero es un screening en cuanto a cuáles contemplar y cuáles no, y en cada uno de los casos fundamentar el hecho de por qué no está. La reducción de emisiones proviene de las emisiones totales procedentes del biocombustible, en ese caso el biogás producido, en relación a las emisiones totales procedentes del combustible fósil de referencia, y de ahí se saca el porcentaje de reducción. Ahí estamos contemplando el esquema de carga del modelo, donde claramente vemos que, bien simplificado, tenemos entrando en el sistema silaje de maíz, desechos agroindustriales, de tambos y de creeros de cerdos, agua, que es en parte reciclado, vamos al tema de mezclado, ahí vamos al digestor primario y secundario, donde se generan el biogás, donde se genera la producción, el biogás puede ser derivado hacia el motogenerador o hacia la antorcha, y del motogenerador la energía eléctrica hacia el transformador. Por otro lado, como salidas, tenemos el biofertilizante, que se está extrayendo del. Comenzamos a visualizar los factores de emisión utilizados en el desarrollo, ahí estamos viendo los factores de emisión de gasoil, nafta, lubricante, GLP, gas natural, estos conforman el calculador como informativo. Estamos viendo acá la foto aérea de los diferentes campos de proveedores relevados, ya sea tambo, creedio de cerdo, donde se evaluan distancias, número de, número de, de transporte, ¿no es cierto?, número de veces que se transportan en el año para sacar la tonelada, kilómetro, transportada en todos los materiales que entran en el tema. Y ahora entramos en lo que es la estimación de emisiones de cultivos, en este caso es un cultivo de maíz para silo, ahí vamos a siempre ver en verde el origen y la definición de dónde está proviniendo el cálculo del IPCC del artículo 6 dice que las emisiones procedentes de la extracción o el cultivo de las materias primas incluirán las emisiones del proceso de extracción o el cultivo propiamente dicho, la recolección de las materias primas, los residuos y pérdidas y la producción de sustancias químicas o productos utilizados en la extracción o el cultivo y excluirán la captura de dióxido de carbono en el cultivo ya que es captura de dióxido de carbono biogénico que va a ser liberado en el mismo ciclo. En el módulo agrícola estamos contemplando ahí el nitrógeno en los residuos agrícolas, el nitrógeno aplicado a los suelos en forma de fertilizante sintético, el dióxido de carbono proveniente de fertilización con urea, el dióxido de carbono proveniente del uso de combustibles fósiles, las emisiones asociadas al ciclo de vida, la fabricación tanto de fertilizantes como de combustibles y todo lo que tiene que ver con el tema fletes. En cuanto a los paquetes tecnológicos empleados tuvimos acceso a la información de base provista desde cada uno de los lotes de los cinco campos donde se produjo el maíz para silaje de bioeléctrica tanto en la serie de análisis de la serie de años como en el año puntual se tomaron los insumos consumos y rendimientos aportados con esa información que la vamos a comenzar a ver ahora en azul los datos utilizados cultivo producción media ponderada hectáreas ponderadas en verde vamos a comenzar a ver las metodologías empleadas y en gris la marcha del cálculo ¿no? cómo llegamos al valor final de emisiones procedentes de cada uno de estos subgrupos que corresponden a las distintas partes contempladas que describimos inicialmente sintéticos lo mismo tomamos cantidad tipo de fertilizante y composición y finalmente se calculan las emisiones indirectas por la oxidación por medio de la ecuación tal y tal y el cálculo de la cantidad de duría equivalente y el cálculo de las emisiones de dióxido del bono por uso de duría mediante la determinada economía en el tema de combustibles ahí estamos viendo las emisiones procedentes de todas las labores que contemplan utilización de combustibles y lubricantes de la misma de la misma forma y ahora comenzamos a ver las emisiones que proceden del ciclo de vida de cada uno de los elementos que se utilizan para la producción del silaje de maíz en este caso todo lo que tiene que ver con la producción de fertilizantes y ahí insertamos un cuadro donde pueden ver la composición de los principales fertilizantes utilizados en la producción de maíz y finalmente los kilos de dióxido de carbono equivalente y las tablas de referencia de donde proviene cada uno de eso lo mismo podemos decir de la producción de agroquímicos en general donde se toma un factor de emisión global estandarizado la producción de semillas o sea las semillas que se utiliza para sembrar este silo de maíz también en su ciclo de vida se emitió para por supuesto la producción del combustible y los lubricantes tanto la parte de perforación destilería transporte distribución son incluidos en el cálculo también se considera el transporte y aplicación de los biofertilizantes en la otra punta del análisis donde también ahí se contó con la información de la cantidad número de viajes y superficie aplicada de estos biofertilizantes y entramos ahora al módulo de fletes y materias primas donde ahí ustedes ven que la materia prima está viniendo tanto de tambo como creero de cerdo de la zona mediante camiones internas y la parte de producción de silo de maíz con camiones especiales de alimentación del armado del silo y luego de la carga desde el silo al digestor ahí fundamentalmente se contemplan combustibles lubricantes producción de combustibles y el transporte por camión siempre se considera el viaje de vuelta en vacío y ahí estamos viendo que de la de la literatura de la bibliografía que valores de base en cuanto a consumo específico factores de emisión y emisiones de dióxido carbono por kilómetro se tomaron en este trabajo la estimación de emisiones por transformación en este caso este dentro del concepto y con los objetivos de asignar las emisiones entre coproductos lo dividimos en recepción fermentación y almacenaje del lo que respecta a consumo de energía se calcularon los consumos térmicos provenientes de la misma planta para el caso de la energía eléctrica se tomó como base el consumo total de la planta sin asignación específica y para todos los combustibles el esquema de cálculo fue a partir del consumo de la actividad por el factor de emisión correspondiente y luego la apropiación para cada una de las etapas que en la anterior filmina el transporte de insumos y la producción de insumos incide como dato utilizado la cantidad del afuero de los camiones y la distancia para el cálculo del transporte del maíz para confeccionar el silo se tomó en cuenta las distancias y los números de viaje en cuanto a los biofertilizantes hay una emisión de almacenaje ahí estamos viendo los valores y la cita de las ecuaciones utilizadas en el calculador para llegar a bueno con esto culminamos la etapa de descripción de la metodología utilizada y el desarrollo del calculador y comenzamos a ver resumen de resultados finales para la campaña 2013 2017 ahí comenzamos a ver que tenemos emisiones procedentes de residuos de cosecha de fertilizantes de biofertilizantes de labores de picado aplicación de biofertilizantes transporte de biofertilizantes transporte de silaje insumos agropecuarios semillas transporte de estiércol y combustibles de bioeléctrica y efluentes llegando a un total de 3.300.000 kilos de dióxido de carbono equivalente tenemos tenemos las observaciones y vemos claramente el alto componente que se lleva a los plantas donde claramente lo podemos ver en esta torta donde vemos el gran desafío para este tipo de plantas que es el reemplazo total de fertilizantes químicos utilizados para el desarrollo de cultivos energéticos como es en este caso el maíz de silaje reemplazarlos totalmente por los aportes de nutrientes provenientes de los efluentes del digestor ¿no? el precio de cosecha es un componente importante y los fertilizantes también la acumulación de emisiones vemos también que los fertilizantes químicos es el punto a mejorar en este tipo de plantas y en el planteo de este tipo de plantas en el en el se hizo un análisis puntual para el año 2016 donde acá se puede ver la producción de silo de maíz el transporte de estiércol y la planta de bioeléctrica en cuanto a emisiones y vemos cómo se evaluó la energía despachada a la red las emisiones promedio de la red eléctrica argentina y para llegar al número de ahorro de emisiones que en este caso estaría en el 46% en cuanto esto también se amplía al análisis considerando la venta de energía térmica en este caso la empresa bioeléctrica le vende energía térmica a la empresa bio4 y entonces tenemos ahí otro porcentaje de nivel de reducción la participación porcentual en la campaña 2016 de las emisiones fundamentalmente las emisiones están procediendo del silo del maíz esta empresa ha tomado la decisión de cambiar la materia prima utilizada en los digestores entonces están en un proceso de reconversión y parte de esa decisión empresaria está basada en estos resultados en cuanto al origen de las emisiones de el silo en cuanto a la discriminación por la etapa agrícola continuamos viendo que los fertilizantes se llevan casi el 60% de las emisiones seguido en importancia por los residuos comenzamos a ver ahora un análisis integral de emisiones y reducciones ahí lo que hicimos fue hacer diferentes cálculos en función primero del total de energía eléctrica y térmica aprovechada un segundo en verde es tomando solo en cuenta los kilowatt hora eléctricos vendidos efectivamente a la red interconectada uno en naranja se refiere a la energía contenida en la producción anual de biogás en gris a los kilowatt hora equivalente de biogás producido y en amarillo y en amarillo la energía térmica entregada efectivamente a bio 4 por parte de bioeléctrica entonces de esto surgen diferentes niveles de kilowatt de kilo de dióxido de carbono equivalente por kilowatt hora energético producido por la planta si vamos al total estamos en 0,068 si vamos a solo a la energía térmica entregada 0,249 si vamos solo a la energía eléctrica 0,190 y si vamos a la energía eléctrica y térmica efectivamente vendida por la planta estamos en 0,108 los mismos valores que vimos en la diapositiva anterior nos da un ahorro de emisiones de la red eléctrica calculado sobre el año 2015 sin considerar las pérdidas por transporte del 69% si tomamos el equivalente una caldera de gas natural un rendimiento térmico de generación transferencia del 50% ese ahorro de emisiones llega al 73% entonces ahí lo tenemos en forma resumida cómo podemos llegar a lograr una reducción de emisiones del 88% si tomamos teóricamente el total de la energía producida por la planta y en el caso específico del funcionamiento de esta planta se llegó al 78% sumando la energía eléctrica con respecto al cálculo del retorno energético o HEROI incluimos en este análisis un cálculo del gasto energético de las actividades e insumos utilizadas para producir la electricidad de la planta de bioeléctrica en el caso de la producción de insumos tomamos los valores de biogreys y en los insumos de planta los valores de literatura y finalmente realizamos la misma apropiación energética por etapas que el utilizado en el análisis de apropiación por línea finalmente realizamos las tres apropiaciones de los consumos comunes y calculamos la tasa de retorno energético con apropiación por coproductos o como si el único producto fuera ahí estamos viendo los consumos energéticos donde también nuevamente se ve claramente que el 78% se lo lleva a la etapa y dentro de esa es muy importante el nitrógeno aplicado al maíz para para silagos el resultado final del retorno energético nos da la etapa agrícola un 78% un 14% para el transporte de silaje de maíz y efluentes de alimentación y un 8% de la planta de eléctrica de bioeléctrica perdón finalmente la tasa de retorno energético al cual llegamos es de 3,65 o sea se producen 3,65 unidades de energía por unidad de energía invertida en el sistema y si tomaríamos solo la energía eléctrica y todos los consumos del otro lado la tasa de retorno energético para la planta se reduciría a 2,51 unidades de energía por unidad de energía producida y esto lo volvimos a hacer para específicamente la campaña 2016 donde había todo el año de venta de energía térmica y eléctrica llegamos a una tasa de retorno energético de 5,95 o sea casi 6 unidades de energía por unidad de energía vendida y si estamos tomando solamente la energía eléctrica vendida efectivamente al incidente interconectado estaríamos logrando 3,4 unidades de energía por unidad de energía vendida comparativamente estas tasas de retorno energético frente a otros biocombustibles son tasas de retorno energético muy elevadas y teniendo en cuenta que es importante el consumo energético de la producción en cuanto a huella verde huella hídrica tomamos la huella azul y gris de los cultivos estimamos el marco referencial según un coextra 2009 y tomamos los cálculos de evapotranspiración y rendimiento requerido para las estimaciones de esta huella verde y azul y ahí tomamos los supuestos metodológicos propuestos por Allen en el 98 para las condiciones de crecimiento de cultivos subóptimas ahí nos basamos en la grilla de base dinámica de requerimientos de agua que toma en cuenta el balance dinámico de los suelos y calcula los requerimientos de cultivo en las huella verde y azul en función de los rendimientos y que tiene una resolución global de 5 minutos de arco de ahí contempla la apotranspiración real en milímetros por día se tiene en cuenta que la producción es de secano sin riego artificial y los valores mensuales de precipitación y número de días con lluvia se tomaron de referencia estadística para los periodos 96-2002 con una resolución espacial de 30 por 30 minutos de arco según Mitchell y John esto es el valor final que se llega de huella verde azul y gris ahí tenemos el total de biomasa utilizada y total de metros cúbicos de agua empleada si vamos a un análisis integral y siguiendo la misma metodología que explicábamos anteriormente en cuanto total de energía total de energía eléctrica total de energía térmica y total de energía vendida podemos referenciar estos consumos de agua que oscilan entre 0,436 metros cúbicos de agua por kilovat térmico entregado a 0,105 metros cúbicos de agua por kilovat hora energético equivalente producido bien ahí estamos viendo las presentaciones de la última ronda de renovar que son importantes van creciendo y es importante que estas plantas comiencen a incluir este tipo de análisis para evaluar su funcionamiento y mejor mejorar su performance ambiental en corto tiempo para así hacerlas sustentables en el lago hemos trabajado también con el CIMAPRO ahí lo que hicimos es desarrollar un modelo sobre base del modelo recipe para evaluar categorías de impacto los resultados preliminares de la producción agrícola nos arrojaron 44.000 toneladas de eléctrica de carbono equivalente lo cual equivale a 0,139 kilos por kilo de maíz ingresado a la planta ahí estamos viendo la modelización de de los sistemas involucrados en las biorefinerías donde podemos ver todas las etapas incluidas y que van a ser desarrolladas este año en el que va a alimentar el modelo CIMAPRO y con este de esta manera entrar en la fase de evaluación de impactos de las distintas emisiones y productos que emplea como consideraciones finales podemos decir que la metodología general aplicada es la de un enfoque de análisis del ciclo de vida no podríamos catalogarla como atribucional o consecuencional el estudio en su conjunto posee una perspectiva multimetodológica que integra varias herramientas para hacer un análisis ambiental con enfoque de producto uno de los factores variables clave está dado por la producción primaria donde la tecnología de cultivo y rendimiento tiene un impacto significativo en los resultados finales y que se verá mejorarse en el estudio futuro información de la parte primaria o proponer cambios como propuso la empresa de la materia también planteamos a futuro un análisis consecuencial de ir viendo los impactos de cada uno de los productos del sistema esto es muy importante en lo que respecta a los efluentes de la planta y que fue tomado por la EPA en el 2010 para fundamentar el desarrollo de los estándares de regulación de los combustibles en Estados Unidos el método por desplazamiento toma en consideración el producto que ha sido sustituido por el nuevo producto este es un poco el desafío y se le da crédito en este caso sería de fertilizantes el reemplazo de los fertilizantes químicos que se ha visto en el resultado de esta de este proyecto de este análisis que tiene una significativa importancia otro aspecto a considerar es el incremento del aprovechamiento de la fracción térmica que también se vio que cuando aumentamos el telescopo o lo que abarcamos de energía producido por la planta indudablemente los parámetros bajan bueno ahí tenemos incertidumbre respecto a cómo la aplicación de estas enmiendas orgánicas pueden impactar en los cultivos así como en el posible incremento de materia orgánica de los suelos y el crédito que vendría de ese incremento de materia orgánica de los suelos que estamos viendo en otros análisis que puede catalogar a esta tecnología como una de emisiones negativas agradecemos el compromiso y el trabajo organizado por todos los equipos gerenciales de la empresa que su aporte fue fundamental especialmente liderado por Mercedes Vázquez y Ana Laura Galicia por su colaboración y todo el equipo multidisciplinario que conformamos con los técnicos de diferentes institutos del INTA y los consultores externos que nos permiten llegar a buen puerto con este tipo de análisis muchas gracias y iremos subiendo a la web diferentes tipos de análisis que venimos realizando con este tipo de análisis que venimos en el inicio cien y que venimos a la web